El volante ecuatoriano José Carabalí finalmente jugará en la Liga de Japón tras dejar el cuadro de Always Ready hace algunas semanas. El entrenador Julio César Valdivieso se reunió con el presidente de Aurora Jaime Cornejo. El estratega nacional es el principal candidato para dirigir al equipo del pueblo. Valdivieso estaría dispuesto a dejar al cuadro de GB San José donde según él no recibe un buen trato. El boliviano Gabriel Villamil anotó su primer gol con Liga de Quito y lo hizo en la victoria de su equipo por 3 a 0 ante Deportivo Cuenca por la Copa de Ecuador para avanzar a los cuartos de final. El boliviano ingresó en el segundo tiempo y marcó su primer gol al minuto 75. La selección boliviana culminó su tercer día de entrenamiento y lo hizo en el complejo Rafael Mendoza y por la tarde en el estadio Hernando Siles. Marcelo Suárez, jugador de La Verde, se refirió a las críticas que recibieron por no saludar a los hinchas. Fue un malentendido, todos queremos atender a niños. Yo sé la ilusión que tiene un niño al ver a un futbolista, señaló Marcelo Suárez. Ahí está Henry Vaca, otro niño y Henry también va y los saluda. Ahí está Lampe y Henry Vaca con los niños. Todos fuimos niños y quisimos esa atención por otros jugadores igual, así que fue un malentendido. El entrenador Oscar Villegas probó una nueva variante y la segunda alineación para enfrentar a Venezuela es la siguiente. Con Carlos Lampe en el arco, los centrales, Marcelo Suárez, Luis Aquín, laterales, Diego Medina, Luis Paz en el medio campo, Pablo Vaca, Rodson Mateus, Daniel Camacho y en la ofensiva, Henry Vaca y Jason Chura con Enzo Monteiro. La selección boliviana se completará el día lunes con la llegada de Gabriel Villamil, Carmelo Algarañaz, Miguel Terceros y Boris Céspedes. Sí, son cosas que pasan en el fútbol. La verdad que me puso muy triste no ir a la Copa América. Me habían llamado a lo último y bueno, latimosamente me lesioné en el partido que tenía que llegar al otro día. Henry, el haber jugado Copa Libertadores, ¿te dará cierta ventaja para estar dentro de los 11 de inicio del próximo 5 ante Venezuela? Esta semana va a ser muy importante, aquí venimos todos los chicos que están convocados a ganarse un puesto, no me siento titular, entonces estamos trabajando para eso y ojalá que ganemos. El defensor Luis Aquín es el principal candidato para llevar el cintillo de capitán en La Verde en el encuentro ante Venezuela. Luis Aquín ya fue capitán en los anteriores partidos, además fue el primero en iniciar los trabajos con el estratega Oscar Villegas. No olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal, nos vemos en el próximo video.